Vamos a hablar, como todos los viernes, con nuestro compañero, colega y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola, Pascal. Buenos días. Siguiendo con mucho interés qué va a pasar en México el domingo. Y también, Pascal, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris un día después, lunes a la noche, llega a México, martes, en cuenta con el presidente López Obrador. Fíjate, Pascal, estuve mirando un poco la historia y el entorno de este viaje. Oye, déjame preguntarte nada más para iniciar la conversación. ¿No te parece a ti, no pareció y no parece extraño en Estados Unidos la fecha en que viene, un día después de unas elecciones súper polémicas? No, 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 Pascal, porque Estados Unidos es muy sensible a la acusación de promisiones de asuntos internos y cualquier cosa, cualquier color de blusa, cualquier color de falda que hubiera puesto Kamala Harris, alguien lo hubiera interpretado como un apoyo a esto o al otro partido político. Entonces, ¿para qué meterse en líos decidieron hacerlo esto después de las elecciones? Lo que sí pone en relevancia el viaje en general, Pascal, es la pérdida de relevancia de México para Estados Unidos, para mí no para mal. Algunos en México dirán, qué suerte, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Pero lo cierto, Pascal, es que fíjate que este viaje se da después de un viaje a Guatemala. Ella viaja primero a Guatemala y después, el día siguiente, a México. Normalmente, o sea, sería mucho más relevante si su primer viaje al exterior sería México. Y acuérdate, Pascal, que este viaje es mucho más, paradójicamente, quizás importante en Estados Unidos que en México. Porque en México todo el mundo va a estar concentrado en las elecciones del domingo. Pero en Estados Unidos las elecciones están pasando totalmente desapercibidas, las elecciones de México. Realmente no lo encuentras en la primera plana de ningún periódico. Le están prestando poquísima atención, pero sí le están prestando enorme atención a Kamala Harris, por supuesto, porque es la virtual potencial candidata a presidente en México. Segundo detalle, el secretario de Estado, Antony Blinken, fue esta semana a Costa Rica para reunirse con el secretario de Relaciones Exteriores de México y sus padres de Centroamérica. Pero fíjate que México era uno más en la mesa. Pues sí, uno hubiera esperado que esa primera visita... Es la primera visita de Blinken a América Latina, ¿verdad? Sí, es la primera visita de Blinken a América Latina. Uno hubiera esperado que esa primera visita fuese a México, ¿no? Por razones históricas. Bueno, tú has mencionado razones históricas. Fíjate que el propio presidente Biden va a hacer la semana que viene su primer viaje al exterior. Y no lo va a hacer ni a Canadá ni a México. Lo va a hacer la cumbre del 17 de Gran Bretaña. Había una época en que México o Canadá eran los primeros países a los que visitaba un presidente recién electo de Estados Unidos. George W. Bush eligió a México como su primer visita oficial en el 2001. Obama fue a Canadá, bueno, miembro del Tratado de Comercio de América del Norte. Entonces, el que rompió esta tradición fue Trump, por supuesto. Pero había una tradición de que México y Canadá eran los países más importantes. Si México ahora ha perdido ese estatus, acá acabamos de dar tres ejemplos, puede ser que haya un sin sabor tácito en el gobierno de Biden por el apoyo tácito que le dio el presidente López Obrador a Trump durante la campaña electoral, cuando viajó a Estados Unidos en plena campaña, le dio un espaldarazo político a Trump. Y puede ser también porque en México ya no es lo que en Estados Unidos se llama a player, o sea, un jugador de importancia en el campo internacional. El presidente López Obrador ha sido un presidente mucho más fijado, concentrado en los problemas de México que en la política exterior. Y México ha dejado de ser un aliado de Estados Unidos en muchos temas, ¿no? Fíjate el reciente voto de México sobre el conflicto de Gaza, donde exigió una investigación a Israel, pero no al grupo terrorista jamás por los cohetes lanzados contra Israel. Entonces, ya no lo ven como ni un aliado ni un enemigo, está ahí, está al lado, y la principal preocupación de Estados Unidos es la migración. Entonces, yo creo, Pascal, si yo tuviera que adivinar cómo va a ser el encuentro de la vicepresidenta Mal Harris y el presidente López Obrador, yo creo que ella va a estar hablando migración, 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 y él va a estar hablando vacunas, vacunas, vacunas. Va a ser quizás un diálogo de sordo, pero los dos se van a escuchar, van a sentir y van a salir diciendo, fue una conversación muy frutífera y todas esas cosas que suelen decir los funcionarios cuando realizan una reunión de este tipo. No creo que el presidente López Obrador sería muy sencilla, sería, señor presidente, esto es una vieja osanza que viene de muchísimo antes de su gobierno, nadie nos puede acusar de ser, y además, Pascal, hay unos datos que han salido a la luz recientemente. Mira, resulta que Estados Unidos el año pasado dio 444 millones de dólares a México en ayuda externa, de los cuales 5.8 millones de dólares fueron para actividades de la sociedad civil. 5.8, o sea, menos de 6. O sea, estamos hablando de el 1%. Sí. Entonces, con ese criterio, ella podría decirle, ok, presidente, anselemos la ayuda exterior, nuestros contingentes republicanos estarían felices, le quitamos 175 mil millones en ayuda militar, otros ciento y pico de millones en ayuda a la policía, etcétera, etcétera. O sea, yo dudo mucho que esa conversación se produzca, o si se produce, que dure más que unos segundos como para darle quizás al presidente de México pie para decir públicamente que él puso el tema en la mesa. Oye, querido Andrés, lamentablemente me quedan unos segundos, pero no quiero dejar de preguntártelo, a ver si me puedes ayudar con la respuesta. ¿Todo esto que has comentado es consecuencia de una relación que comenzó mal y comenzó mal con ser México, casi el último país del mundo en felicitar a Joe Biden por su triunfo? Yo creo que es una combinación de lo que tú acabas de decir, el hecho del apoyo del presidente López Obrador a Trump durante la campaña, pero más que nada en, digamos, la disminución de la relevancia de México en la política internacional. Pues Andrés, siempre un gusto escucharte, te mando un abrazo. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias, Andrés Oppenheimer. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.